Ah, ok, ahora si ya Encontramos a Seon Seon, saluda ¿Quién saludamos? Saluda aquí en su canal de Cholondrina Saludos para todos los que siguen a la Cholondrina Hola amiguitos, hola, 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 soy su amigo Seon Estamos haciendo de guisar ya Vamos a la cocina Porque está guisando Cholondrina A ver Échense los prohibidos Cholondrina Aquí en la cocina ¿Cómo andan chicos? El paso del encebollado Sí, es el paso del encebollado Y luego viene el enjitomatado con chile Pues ya llegamos aquí, nos dieron chance Ahí está Akin Valdés Akin Valdés Saluditos José García De Apisaco, Tlaxcala Saludos José Luis Cecilio Ya guisando La hermosa Cholondrina ¿Dónde está Crico? ¿Dónde está Crico? De veras Víctor Pérez dice Te amo Cholondrina Saludos para su nuevo Mr. Pitufo Desde Pueblita la Bella Saluditos, saluditos para él Y luego la banda que nos sigue Para Francisco Hernández Francisco Hernández Desde la Chinchocla Puebla Fabi Cortés también California Ya guisando la hermosa Cholondrina acá Ya la vamos a hacerle comer al ¿Qué? A todo el team piratero Ajá Al team piratero Todo Todo el team piratero Desde Califas Pusieron a trabajar a Cholondrina hoy Para que vean que no todo es baile Banda Para que vean que todo no es baile También sabemos cocinar chicos Desde quien quiera se la puede llevar Para que cocine con ustedes Saludos a la chola desde Zacatepec Zacatepec Saluda a la cámara Saluda a la cámara Kiko La parca sonida La parca sonida La famosa Saludos En su canal de Cholondrina Aquí Aquí con mi amics Con mi amics Ya Para darle de comer A todo el team piratero Y a papá pirata Y a papá pirata Si no se los va a desmayar Hoy Está haciendo mucho calor acá Jueganos Si no manches Y luego tu que le pusiste en la habitación En caliente En caliente No ya le dije a Kiko Que lo cambiara Si no Saludos a toda la banda Quien más está por ahí Austin Juárez Saluda Austin Juárez Azafunes Morinieva Raider Azafunes 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 Toluco Francisco David Naye Andres Pues aquí nos prestaron esta cocina chicos Aquí en Catemaco Veracruz Acá en Catemaco Veracruz nos encontramos a toda la banda Saluda a todos tus fans Cholondrina Para todos los fans No todo es baile No todo es baile Azafunes 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 Saluditos Víctor Pérez Víctor Pérez Saluditos a mi Víctor Pérez Pueblita la bella ¿De dónde nos ven? Pueblita la bella Pueblita la bella Pueblita la bella Bella de bella Saluditos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Burotín Piratero A ver ahora vamos desde afuera para adentro Vamos a Saludos Saludos Toda la banda del hotel de aquí de Catemaco Hola Ahí está la hermosa nave con la que los andamos transportando Bueno ya volvemos a encontrar aquí a la hermosa Cholondrina ahora Hola buenas tardes ¿Cómo está Don Véganos? Bien 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 ¿Tú? Bien bien Puro guiso Ahora el paso del jitomatado Saluditos a toda la banda ¿De dónde nos están viendo chicos? ¿Cuántos están conectados? A ver vamos a ver Saludos desde Guatemala Saludos hasta Guatemala Marlene Jiménez Marlene Jiménez Saluditos Sale cero y una estrella ¿Cuántos nos están viendo? No se ve Porque te digo que sale cero y una estrella Cero y una estrella Ok Todos los que nos están viendo chicos Para Zafunes Puro pirata Payapaca Micholondrina dice Ahí está Marillolis Ya Marillolis Ya está conectada Marillolis vente a hacer aquí un guiso Marillolis Dile que se venga para que guise también Y su amor el Javis Mucha ropa Mucha ropa Dice que toda la doble S Puebla Calera Saludos a la doble S También toda la doble S de Momospan Saludos a la gente de Momospan Que siempre están apoyando Gracias por su apoyo incondicional Saludos a todos Agustín Gutiérrez Alzo desde Aguascalientes Te manda un fuerte abrazo ¿Chuli qué? Dice que sí Marillolis dice que sí viene Dice Ahorita te vamos a mandar la ubicación Marillolis Mucha ropa Y sí Ahorita vamos a ir a la playa Ahorita vamos a ir a nadar A nadar A nadar A nadar Alguien quiere acompañarnos Desde California David García Mándale un saludo ¿A qué? Carolina del Norte Saludos a Carolina del Norte Saludos a mi Carolina Desde Chicago Oscar Ramírez Saludos hasta Chicago Allá, acá Saludos Las Calita la Bella Saludos a los chicos Chicos Maravilla Chicos Maravilla Saludos hasta la Calita la Bella Dice Jox B.E.P. Saludos Choronina Yo bailé Contigo en Chimalhuacán Quiero un video Saludame a mi fiesta Por favor Ok Dice eso Chulita Qué bueno que te apures Adriana Trenzas Africanas Saludos a mis trenzas africanas Saludos Hay que darles de comer A los guiones Desde ojío José Menchaca Saludos hasta Ohio De su amiga La Cholodrina Quiradelfia Daniel Moreno Miguel Moreno Ajá Saludos para Miguel Alguien que traiga un ventilador a la cocina Chido los tatuajes ¿Valde? Chido los tatuajes ¿Cuáles? Los que tienes en la mano ¿Qué dijeron o? ¿O dijiste? Lo dije Obvio Los nombres de mis hijos Producciones Muñoz Saludos a Producciones Muñoz Que se quedó en casa Ah no, es cierto Se quedó trabajando Todos trabajan mucho Saludos Saludos a toda la bandera Cumbiambera Gracias Mariloris Gracias Mariloris Saludos y bendiciones También Muchos, muchos abrazos Pensé que ya había llegado Medio metro Ya llegó medio metro ¿No? Ah no Ya llegó la Ya llegó pero la medio aceite Ya llegó pero la medio aceite Vámonos ahora pa' dentro Vámonos pa' dentro Ahí está la chulada La chulada Con la que andamos Transportándolos Toda la banda del hotel Acá Saluden Saluden Ya volvimos a entrar Ya volvimos a entrar Bata ¿Quién será? ¿Quién será? Alex para la doble S de Momospa Ándale saludos Alex Saluditos Ay no, ya no sube sube Mariloris 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 Ahora que A ver esa gente de Perú Siganme las páginas de Seón TV Para que vean que también Seón si trabaja Sí, le decimos que apoyen en su página A ver chicos, atentos Atentos a video Necesitamos que apoyen la página de mi compadre Seón TV Así es, Seón TV Esas cámaras de todo lo graban Si las lleva Esas son las que no las graban Esas son las cámaras que no las graban Y eso si las lleva Porque luego las dejan Luego se les olvida Dice que le mandes un saludo a Mariloris Rico De mucha ropa Para Mariloris Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Ahí está Mariloris Venga para Catemaco Ya vente para acá para Catemaco Vamos a comer acá Mariloris Dice que cuando vas a Miguel Allende Juan Manuel Váez San Miguel Allende San Miguel Allende Sí Pues ahora que nos inviten por allá Sí, Juan, gracias Ahora que nos inviten chicos Vamos con mucho gusto Hace falta una invitación por allá ¿Quién más está conectado? Ahí está Waldo Flores Alejandro Cerón Mario Quillones Solís Saluditos Que le mandes un saludo para él Para Mario Quillones Solís de Perú Toda la gente de Perú Saluditos a mi gente de Perú Saluditos La hermosa Cholondrina Guisando Para que vean que no todo es baile Banda No todo es baile No todo es baile chicos Ok Después Para toda la gente de Cuernavaca Morelos Saludos a la gente de Cuernavaca Morelos Saluditos Saludos Si puedes mandar un saludo para Bania y Ángel Que te siguen desde Cuernavaca Morelos Saluditos para Bania y Ángel De parte de su amiga La Cholondrina Hasta Cuernavaca Saludos Hola Dice Mari Yoli También es toda una doñita Doña Cholondrina Ovi Para toda la doble S de Momospam Para Crico Ocho Muégano Cholondrina Para la doble S de Momospam Julián Ramírez Toda la doble Piratera Rubio Así es de Momospam A ver Manda Saluditos para toda la doble S de Momospam Bien de seguidores De Sonido Pirata Saluditos Un fuerte abrazo A la distancia Ahí está el Crico Ahí está el Crico A ver vamos a ver Vamos a ver que hace en el Crico Vamos a ver que está haciendo el Crico A ver Estás batiendo mis huevos O los huevos Los huevos En el programa de hoy vamos a enseñarles como preparar huevos a la mexicana Y también las famosas coca colas Saludos para toda la doble S de Momospam Toda la doble S Toda la doble S de parte de la parca sonidora Alex Eso chingada Hay un Alex que dice algo pero no sé qué Alex, Alex Crico Crico te acuerdas de mí Dice Una vez nos acostamos en el hotel Ay cabrón Acabón Acabón No, no me acuerdo de Dos X Dice que lo recuerdes Alex Cómo fue esa noche Cómo fue esa noche Acá estamos otra vez de vuelta con La señorita Cholondrina ¿Ya quieres que le pasen luego el Cholondrina? Aún está bien ahorita Con la calma chico Con la calma Para el famoso Chucho Que ya nos acompaña hoy Uno de los pilares del Team Piratero Aquí mi compadre ¿Verdad? Eso chingada La parca piratera Uno de los pilares principal del Team Piratero Banda Aquí nos acompaña El mero Chuletas de Chuletas El chofer de choferes Chica Catemaco, Veracruz Catemaco, Veracruz Vamos a dejar la mugre al mar Vamos a dejar la mugre al mar Ya regresamos con la famosa Cholondrina Muéganos, le voy a echar más sal al mar Ay, le voy a echar más sal al mar Ay, ya también me salió Alex Ey, muéganos, ¿te acuerdas de mí? Chale Ay, chiquito, andas con Tokio Andas con Tokio Andas con Tokio, Alex Pero si nos recuerdas que noche y a que horas y como fue Ya los acordamos Está batiendo nuestros huevos Angie, Bright Ni se muéganos, ¿te acuerdas de mí? El niño Kering Piratero El tropi And Ahorita, ahorita vamos a tratar de acordarnos a él Pura doble S Doble S Al mil ton, al mil toneladas Dice Marillolis que quiere contigo, Seón Dile, mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Ahorita, ahorita mandamos los saludos para tu Tokaya, Marillolis Y para ti Dice, Dice, Seón, que mucha ropa Dile Rico, ya regresamos con la hermosa Cholondrina Cholondrina Refresco, por favor, banda Qué rico está quedando esto Yo no sé, pero algo bien Chicos, alguien que me diga y alguien que me explique cuánto nos están viendo La Cholondrina, ahorita la Cholondufia Y al rato se convierte en la Cholondrina La Cholondrina Ahorita soy la Cholostrofia, chicos Mañana, no, a ratito, a ratito Al rato entra el transformador Por ahí pásenle el refresco para darle un vaso a la hermosa Cholondrina Pasa otro vaso, manita Moisés, la Lápiz Crespo, mi amor, la Cholondrina, amor, 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 dice ¡Ay, perri! ¡Ay, perri ya! Alex, muéganos, te mandé mensaje en Whatsapp, ahorita checamos, Alex, ahorita lo checamos, compadrito Ahorita lo checamos, compadrito Saludos, saludos, Alex, donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga Y que papá Dios siempre esté contigo, Alex Saludos ¿Quieren un saludo, Chola, para Rosalba Solís, de parte de Juan? Saluditos para los Alba Rosalba Ah, Rosalba Saluditos a Rosalba Desde San Gabriel, Chilat, Puebla Saludos a quién Desde San Gabriel, Chilat, Puebla San Gabriel, Puebla, de parte de su amiga Sí, Alex, ahorita checamos el Whats, ahorita checamos el Whats, Alex Saludos, papá, saludos, papacitos, saludos a todos Que Dios, que Dios me los cuide y me los bendiga donde quiera que estén Es de la doble S, Alex Doble S, doble S, doble S Bueno, pues ahí está un saludo muy grande para la famosa Marillolis Mucha ropa, mucha ropa y su tocaya Tere Saludos, de parte de la Parca Sonidera Saludos, un beso a las dos Ahí están los famosos huevos a la mexicana de parte de la famosa Cholandrina Cholandrina No, es Cholandrina Cholandrina Ahí va el huevo Cholandrina ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Huevo de huevo Ah, chica Ay, chiquito Ahí está para el rubio Faltó el rubio de la doble S de Momospan Doble S, doble S Para el rubio, mi compadre el rubio Gracias Moisés ¿Dónde dejaron al papá Bocho? Gracias Moisés Saludos, que papacito y papá Dios te cuiden siempre donde quiera que estés Saludos ¿Dónde dejaron al papá Bocho? Dice mi hija, dice que si eres su nueva mamá Para Moisés, para Moisés dice Cholandrina, salúdame a mi hija Abby dice que eres su nueva mamá Para Moisés Saluditos a Abby, saluditos de parte de su De su mamá, su mamá nueva A su mamá nueva Doble S con el rubio Ahí está el rubio, pura doble S de Momospan ¿Cómo sigue Bocho? Que le mandes un saludo al niño Kering, piratero de corazón De parte de Annie No, de que Moisés, ahí estamos Estamos para eso, estamos para complacer a la banda Mándale un saludo a Moisés Cholandrina Saludos a mi Moisés Pura doble S de Momospan Doble S, doble S ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Dijo el toro! Aquí está el famoso Chaputín Nos encontramos con el famoso Chaputín Y mi compadre Yedra También uno de los pilares del Team Piratero Hoy en día Ahí están, saludos, saluden a toda la banda Ya veo que se va a bajar Los van a dejar salir muy pronto Muchas dicen No te intervienen Ya saben que Si no, van a estar como ellos Atrás de las rejas Ya les están atrás de las rejas Sí va Ese es al revés Para todos los meseros del mundo Agárrame mi changuito Agárrame mi changuito Póntelo ahí Ahí está el changuito Ahí está el changuito del Crico El changuito del Crico Regresamos con la señorita Cholondrina Dice que se te va a quemar el agua ¿Hora qué? Ya me chingaste Chanta Piedra Yo soy el pinche Eres el pene Amoso Chaputín El pinche ¿Qué quieres que te ayude? Ya llega hasta aquí Ya terminamos Ya llega hasta el último Ya llegas a barrer mi amigo Ah no Ahora te vas a poner a lavar los trastes Para Alex Que le mandes un saludo Alex Saludos a Alex Alex ¿Qué? O si él Saludos a Alex O si él Pártense a mi galachorro Ay Ay ¿Alguien sabe cuántos nos están viendo en esta transmisión? Dos Marilloliz Marilloliz dice que Le mandes un saludo Para la coneja Castillo Hasta Nueva York Chapulín No está No está Dice A ver Vamos a Ahí está Son tres Dice Aparte de ese No puede ser eso ¿Por qué me hacen eso chicos? No es cierto 100 personas Dice Alex Social ¿Alguien te se vea en mi página? ¿Eso qué? Es huevo Por eso y huevo ¿Por qué no me lo diste? Tú me dijiste Te pasó un tanto de huevo Y te pasó un tanto Regáñalo 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 Chicos Ahí está Todo el huevo Para Seón TV Saludos para Seón TV A ver ¿Cuándo Están viendo en la página? 100 ¿100? Estás montado en el caballito Estás montado en el caballito ¿Eh? En el poni Dice A ver Muestra tu nuevo tatuaje Compadre Muestra el nuevo tatuaje Me van a llenar a mi esposa Un piratero Eso es todo Che Están dando nuevo tatuaje Mi compadre Crico No puedo No puedo ser Vico Por favor Bebé ¿Esto pasó? Sí Eran 280 Ahora dice que son solo 100 Marillolis Ok Hasta Tenango del Valle Un saludo para toda la gente De Tenango del Valle Mario Zúñiga Un saludo para Liz de Puebla Dice que mandes Chola ¿A Liz? Ajá Saluditos a Liz de Puebla Saluditos Ahí están Los famosos huevos Cholombrinos Saluditos Hey Grico Saluda a toda la doble S Grico Saluda a toda la doble S Ven A ver A ver Ahí está A ver Toda la doble S Pero así bien acá Bien galán Hola Pandilla Un saludito para toda la doble S De Momoshpan Fieles seguidores De Sonido Pirata Guate Grico Chupa Marico Ajá Ahí está Ahí está Para Héctor TV Te mandes un saludo para Héctor TV Un saludo a mi Héctor TV Y todos los canales de YouTube Mismo Hernández Dice yo te cocino Cholondrina Que se venga Que se venga Toda la gente de San Luis Potosí Un saludo Mándale Saludos a la banda de San Luis Potosí San Luis Potosí Y de Orizaba Veracruz Y de Orizaba Veracruz Ah cabrón Y Orizaba Toluca 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 Uh Saludos a todos mis torucos Sí compadre Alex O si él Sí, sí papacito Ahorita este Checo el mensaje Ahorita checo el mensaje Ahorita hablamos por Watts Que Diosito te acompañe Donde quiera que estés Compadrito Cuídate Bendiciones a toda tu familia Saludos Trucha con las trencitas Cholondrina No se te vayan a quemar César Torres Dice No se me queman Chicos Ay Al está haciendo cositas Es rico ¿En qué habitación le tocó? ¿Y a Putin? ¿Qué habitación le tocó? Ah bueno Para que te vayas a comer Dice Gustavo Eduardo Hernes Peña Ya está comprometida La Cholondrina Ya está comprometida A ver el anillo De compromiso Ya se lo quitó Ya se lo quitó Ya se lo quitó Chicos Me lo quitó para poder cocinar Eso Un saludo Para Jack y Nicole De parte de Cholondrina A ver Mándales un saludo Chola ¿A quién? Jack y Nicole Jack Saludos a mi Jack y Nicole De parte de mi amiga La Cholondrina Hasta No dice dónde No dice No dice dónde Dice Carlos Lavo plancho guiso Y me dejo pegar ¿Qué más te puedo ofrecer? Cholondrina Aparte de todo mi amor Acabó Ahí está Mándale un saludo a Carlos Saludos a Carlos Ay güey Ay güey Ay güey Ay güey Híjole Puch ¿Cuándo vienes a Las Vegas? ¿Cuándo nos inviten chicos? Yo estoy dispuesta A ir a todos lados Marillolis 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 Cholondrina auténtica Y original 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 Y más original Marillolis Y su amor Javis Ah Marillolis Y su amor Javis Amor 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 Ya cuando se casen Que los inviten a la boda Amor 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 Para toda la gente de California De César Torres Ahí está Mándale un saludo ¿Cómo? California De parte de César Torres Saludos a California A César Torres Torres Saludos desde Ecuador Ramiro Javier ¿A quién? Ramiro Javier Ramiro Javier Javier Ramiro Las dos cosas Que son iguales Desde Ecuador Saludos hasta Ecuador Bueno chicos Aquí en el hotel Nos dejaron cocinar Y Nos está quedando Bien chingona El huevito A la mexicana Uh Algo charri 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 Estamos con mi amiguita Que ella Que nos dio los cuartos Saluda a toda la banda De la Cholondrina Amiga Ya le dio pena Dice Ahí está banda Donde estamos hospedados Ahorita Acá en Catemaco Veracruz De regreso Ya llegamos Ya llegamos ¿Cuántos nos están viendo Mari Yolis? Mari Yolis ¿Cuántos? Manda Manda ¿Cuántos nos están viendo? Dilan Campos Desde California Siempre con Pirata Saludos Mi Cholondriquis Desde Silahuanajuato Rider Isaías Saludos a mi Rider Hasta Silahuanajuato Una persona muy importante En mi vida Y en mi personaje De Cholondrina Una persona Que siempre Me dio Mucho apoyo Mucho apoyo Y la verdad La verdad Que estoy muy contenta De haberlo conocido Y no, no, no Otro rollo Mi Rider Hasta Barrio Nuevo Y la gentecita De Barrio Nuevo Que siempre me estuvo Apoyando en las buenas Y en las malas Y en las peores Y próximamente Estaremos viendo Mi Rider En Silahuanajuato Para que lo conozcan ¿Quién es Mi persona favorita? ¡Uh! Saludos Rider Saludos Saludos De parte de la parca Sonidera Saludos Rider Vente a comer Ya viste Rider Jálate Jálate Acate Maco Veracruz Aquí en el hotel ¿Cómo se llama el hotel? En Amiga ¿Cómo se llama este hotel? Hotel 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 Ok Ahí está Ahí está confirmado En que hotel estamos Catemaco Veracruz Se on ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un chingo de huevo Un chingo de huevo Y un chingo de calor ¿Qué dice Rider? Ya se fue Rider Ahora le deberías de venir A Jalapa Ya ve ¿Qué dicen? Cuando inviten Vamos a Jalapa Ok Para Fran Le des Que le mandes un saludo Fran Ajá Saluditos a mi Fran Hasta donde mi Fran Mauri Saludos Caneto Famoso Muéganos Desde Chicago Siempre toda la vida Miguel Martínez Saludos Compadrito Que Dios te cuide Y te bendiga Donde quiera Que te encuentres Ya sabes Ahí estamos Compadrito Presentes Aquí Team Piratero Hora Fuga Con la famosa Cholondrina Ya acabando de hacer Los famosos Huevos Cholondrinos ¿Ya comió usted? Ya mi amor Ya Salude a toda la banda Jefa Salud Saludos Toda la banda De la Cholondrina La jevita Aquí Ya también Ya comió Que quede Bien Cosito No quemado No quemado Pero bien cosito Es la hora bilingüe Muéganos Eso Fuego 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 Aquí en el hotel De Catemaco Veracruz ¿Cómo se llama el hotel Jefa? Montse Montcita Ya le dije ¿Cómo? Catemaco Catemaco Veracruz Hotel Hostaire Mar Parca Allá voy Jálense Jálense ¿Cómo estamos Brothers? Saluden aquí A toda La banda De la Cholondrina Cholondrina Cocinando Ya verdad, cocinando Toda la bandota Toda la bandota Vida Tera, compadre, como estamos Para Jordi Serrano, que le mandes un saludo Jordi Serrano Vázquez Saludos a mi Jordi Serrano Ajá Ah caray, como que Serrano Serrano es el que ahorita voy a comer Serrano Ya me chingaste Jordi Serrano Chaire, Chaire, contesta Parca, dime, dime, dime No vi, no vi tu mensaje, compadrito Perdóname, discúlpame Saluditos, saluditos a toda la banda Que nos está viendo cocinar Y aquí me pone nerviosa la chica Me pone nerviosa la chica Con el olor Que ya se imaginan que huele bien rico Su sabor a los huevos cholondrinos Y ahorita vamos a freír Miren chicos Súper Súper y arroz Y unos ricos frijolitos Eh, eh Con hartita cebolla Para que le dé sabor a esto chicos Agustín Pérez Pérez, Cámara Parca Sonidera Reporta con la Chola Cholatín Tan Y sus secretarias Tlaxcalita la Bella Saludos a mi Tintan Y sus secretarias Hasta Tlaxcalita la Bella Es cierto compadrito Así es Donde quiera que te encuentres Compadrito Agustín Sabes que un saludo Que siempre papá Dios Este contigo Saludos compadre Para Ariel Ariel Mendoza Mándale un saludo Chola Saludos a Ariel 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 Mendoza Ariel Ariel Mendoza Saludos desde Catemac Operativo Saludos Para Maju de parte de la amiga del tatuaje Ah, saluditos A mi fan Que se hizo un tatuaje Como el show A ver, ahí está Muéstralo, muéstralo Se hizo un tatuaje El león El león chicos Saluditos a esta fan Para el sonido tiburón Que le mandes un saludo Para Poblita la Bella Saludos a sonido tiburón Hasta Poblita la Bella De parte de su amiga La Cholondrina Para DJ Jackson Desde Texcoco Saludos a DJ Jackson Ay, chiquito Tintana y su secretaria Tlaxcalita la Bella Grábale, muéganos Grábale Cómo no, papacito Si le vamos a grabar Vamos a grabar Tintana y su secretaria Ahí está Tlaxcalita la Bella Para el famoso Tintana Y su secretaria Tintana y su muñeca Tlaxcalita la Bella Ahí está Tintana y su secretaria Le vamos a comer huevitos Con frijoles Para toda la gente San Martín Tezmelucan Chola Saludos a la bandita De Texmelucan Saludos ¿Quién se está reportando Desde Texmelucan? Saludos Saludos Parte del barrio De La Piedad 12 Silagua, Guanajuato Juan Francisco Ramírez González Saludos a La Piedad 12 Y todos los barrios De Silagua, Guanajuato Simón Ariel, Ariel, Ariel Mendoza A ver quién dice Quién le cae Texcoco Toda la gente De Vegas, Nevada Daniel Romero Ocho a la Vegas, Navada Nevada, Nevada De parte de la Parca Saludos para todo El Crico nomás está de baboso Lo estás aprendiendo Lo estás aprendiendo Toda la gente De Cajete Puebla A Cajete Un saludo De parte de la Cholondrina De Jordi Saludos Jordi Jordi Gallo Espinosa Saludos al piloto Que le gusta mucho La Cholondrina Muy cierto De veras quién es Mulfer Saludos, bandera Bienvenidos a Catemaco Veracruz Brother, saludos amigo Hijo Gustavo Yair Fermán El de Catemaco Mira que invite Dice Dice Fer, Fer Que invites las chelas Que invites las chelas Acá en Catemaco Déjate caer acá en el hotel Ya has de saber dónde es Estamos en el hotel de Sil Ahí está Jálate Fer Mulfer Jálate Yo no los dejo a tomar Sí, los va a pegar la patrona Ahorita no podemos Ah, sube Acabó Ya se conectó mi patrón también Producciones Muñoz A ver Ah A ver 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 Se está perdiendo De un huevo bien rico La mexicana Y frijolés Acabón Saludos Ahí te voy Acabón Hasta le cambié La sonrisa Hasta le cambió la sonrisa Ya andaba triste Ya andaba triste Muñoz A ver Muñoz Cuando nos están viendo ¿Dónde dice? Saluditos A ver ¿Qué tal es? Sazón de la cholondrina Chicos Ya no suda y suda Ya me voy a ir a bañar Ahorita que esté la comida Ya para darles de comer A A los chicos Ya tienen hambre Mis chicos Pobrecitos De mis niños Ya tienen hambre Pobrecitos Tienen hambre Saluditos ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno Pues esto ya está Chicos Mándale saludos Saludos a toda la banda Piratera Vayaquera Su página De la famosa Cholondrina Cholondrina No Cholondrina Para producciones Muñoz Para producciones Muñoz Agua ¿De garrafón? Por fin Poquita nada más Poquita nada más Saludos a A Jesús Ortiz Marta Romina Mulfer Jesús Ortiz Pablito Mix Ya llegó Pablito Mix Chicos Cholondrina Podrías mandar un saludo Para el Grupo Ángel Saluditos A mi Grupo Ángel Saluditos Sí, sí, sí Compadre A ver Saluda ahí A toda la banda De la Cholondrina Yo quiero comida Pero sin Fabuloso Mi Cholondrina Que sin Pero sin Fabuloso Mírala Aquí en Catemaco La tierra de brujos La tierra de brujos En Catemaco Ahorita vamos a ir Un paseo a la ancha ¡Vamos dos! ¡Sí queremos! ¡Sí queremos! ¡Sí queremos! ¡Sí queremos! Luis Flores Con todo Luis Charly Ortiz Gavino China Lozada Marta Romina Charly China Lozada Sí Un saludo Para mi chiquita Lozada Que ya no le he visto En los bailes A ver si ya asiste China Lozada Con Pirata Por favor Un saludo Para China Lozada San Aparicio Saluditos Saluditos desde Cocoyo Morelos El Inge Camacho Y Marlita Ahí está para mi compadre Mi queridísimo compadre Mándale un saludo Para mi compadre El Inge Camacho Y su esposa Martita Saludos a mi Inge Camacho Y su esposa Loma 5 de mayo Marta Romina Saluditos Saluditos Mi compadre Mi compadre Y su esposa Marlita Anchi Reyes Saluditos Saludos a Luis Rodríguez También Hasta Krico Ah Krico Que daño Ah Krico Saludos a toda la banda Que se conecta Desde Tlaxcalita La Bella Les paso el primer guisado No te vayas a quemar Háganos bien Hijo Chiquita Quítate esa falda Por favor Ocasionas muchos problemas Con esa falda El siguiente Déjame Acá está tu lechita ya Ya hasta te la tengo apartada Ya Dejate Mato Ya viene sobre Amarillo ¿Cómo? No entendí Sobre Sobre amarillo ¿Cómo? Chile ¿Cómo? ¿Qué ha estado el chile? ¿Qué ha estado el chile? Ahí están los chiles Que ahorita se van a preparar Un saludo a ese Krico Pablito Mix Dice Pablito Mix Saludame a Almuéganos Dice Vened Herrera Y dice China Rosana Yo hago los saludos Cholondrina Pura barca También A ver Ya está la otra Está bien caliente Pero Como te lo voy a hacer Espérate A ver A ver A ver Acabón Ahí está ya Yo jalo Saludos a Saludos a Chilaquil Saludos a Chilaquil Los veo hoy en Catemaco Los veo hoy en Catemaco Dice Luis Díguez Ok Saludame a Cholondrina Para sonido Sistema Escorpión Tehuacán Puebla Saluditos a Tehuacán Puebla Saludos para sonido Onda El original Desde Cocoyoc Morelos Saluditos para sonido Onda El original Saludos al famoso Saludos al famoso Está caliente No No está tan caliente Está caliente Está caliente Hijo A ver Chamacos Hueperos Saludos a mi Chamacos Hueperos Ya hablan A los chicos Díganles Que ya se Pongan a comer Porque se va a enfriar Esto chicos Comiendo queso A ver En la cocina De esto O nena La que me dejó A ver chicos Pasen los platos Y no se embarazan Chicos Chicas Pasen los platos Y no se embarazan Rico Vamos a hacerlo Aparte Hola chavondrina ¿Dónde está el pirata? Pirata está descansando En su habitación Pero ahorita Va a venir a comer Porque Tiene que comer Si no se desmaya Saludos a Luis Flores Tu sobre amarillo Tu aguinaldo Mi aguinaldo ¿Por qué? Ya me toca Ale Ya me toca Ya me toca Ya me toca Cholondrina 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 y sus huevos Cholondrinos Los huevos Cholondrinos Mexicanos Muy mexicanos Mis amigos Saludos para Donas Charlie Desde Cocoyo Morelos Saludos hasta Córdoba Veracruz Y al Chilaquil Saludos Kimberly Mancine Saludos desde Iguala Iguala Guerrero Pero sin Fabuloso Chicos Sin Fabuloso China Lozada Manda mensajes Muéganos Hola Cholondrina Fue un gusto Conocerte En Clavijero Con las greñas Manda un saludo Para Luna Hernández Alejandro Pérez Muéganos Dice la China Que le mandes Que le mandes Mensaje A quien A la China Ah ok Chilita Ahorita te mando Pero este Le pega Te pega Ya te pega Chilita No a ti Ah no A mi no me pega No 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 Solterito 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 Muéganos Solterito Solterito China Mándame tu número Por Facebook Privado Porfa Ahorita te agrego What si Platicamos China Saludito China Lozada Hasta que te dejas ver Hasta que te dejas ver Pura gente De San Aparicio Puebla Las de producciones Muñoz A ver Acabón Oye No me hagan No es que Estás soltero Acabón Chilita Mándame un saludo A mi esposo Alberto Hasta Salamanca Saluditos Para su esposo De Beatriz López Saluditos Saluditos Hasta Salamanca Mi hijo Desde que te conoció En persona Le encanta ver Videos donde sales Bailando Te conocimos En Santa María Acá en Cuernavaca Mi hija se llama Bania Y tiene 5 años Saluditos a mi Bania Dice producciones Muñoz Se está riendo de ti ¿Quién? Producciones Muñoz ¿Por qué dices Que estás soltero? Acabón Acabón Patrón No me han de quemado Patrón Llame chingates Llame chingates Llame chingates Llame chingates Ojos de Ojos de Marihuana Ay Muéganas Que tienes Ojos de Marihuana Saludos Saludos Y Dios Te bendiga Gracias Chinita Ahorita Te agrego Saludos Dile Muéganos Que ya regresen Los poderes ¿A quién? ¿A quién? Que ya regresen Los poderes Ya me están quemando Ya me están quemando Ya se aclaró Ese problema Ya se aclaró Ya se aclaró Ese problema Banda Ya se aclaró Por favor Si los quieren Están en el Presta Fácil En el Presta Fácil Dice Ahí están En el Presta Fácil No Ya se aclaró Ese problema La porra Te saluda Ya se aclaró Ya se aclaró Ese problema Banda Ya se aclaró Ya hay que superarlo Por favor Ya se aclaró Ese problema Bien ¿Quién? ¿De Juanatos? Ay, ese cuberito Ay, acá sabemos Nosotros que estamos Más cansados Que yo ¿De veras? ¿De veras? ¿Ya regresó? Para el rey Que hizo que me viniera Ya se me llevaron Ya los secuestraron El de azul es El de azul es el bocho Sí Sí, ¿por qué no? A ver Ese que dice Ojos de marihuana Hijo Ando malo Ando malo De la gripa Hijo Qué malo O sea Cero, güey O sea Cero Cero tu comentario Oscar Hernández Te yo saludos a talabando Ya los van a traer Tú para comer ¿En serio? Neta Y pues si no Las dos regresamos Ahorita Nada más Medio guata En un piso Ah, ok Ok, bien Es que Julián Se nos adelantó Muchos amigos Sí, ¿verdad? Quería que Que hiciéramos huevos Para la mexicana Y pues Lo tenemos que complacer Chicos Te amo Te amo Te amo Ay no Junta a este Mueganos Cholondrina Salúdame a mi Compadre Llebra Saluditos Benet Herrera Saluditos Déjame Le digo Mueganos Que le saludes A su compadre Llebra A Benet Herrera No está No está Llebra No está Llebra No está Llebra Lalo La voz Saludos Para Lalo La voz No está Llebra Marita No está Llebra Chicos Está descansando Los choferes Vienen bien agotados Y sí Seis horas De camino Que le saludes A su hijo Ya lo perdí Ya lo perdí Ya lo perdí Ya lo perdí Dale pues hijo A tiro Dale te quiero Ahí va Chona Lalo La voz Ah cabrón Está tu marido Ya se fue A foca Ya se durmió Herrera Dice De regreso Pasan a Córdoba Ok Ahorita Que te pasas Güey Bueno chicos Les dejamos Este en vivo Porque ya vamos A comer Chicos Saludos Y adiós Bye Esto fue la página De la Cholondrina Uh Saludos Bye chicos